Mi nombre es Milton Galileo Orellana, soy miembro del FMLN, tengo todos mis derechos partidarios activos actualmente. Los estatutos nos dan derechos y también nos dan deberes que debemos de cumplir nosotros los militantes dentro del FMLN y uno de los derechos es que yo puedo manifestar o puedo escribir o puedo sugerir a la dirección nacional y a los diferentes organismos de conducción del FMLN mis peticiones. En este caso tomé la decisión a raíz de los resultados que hemos tenido, escribirle una carta a la comisión política donde están explicados o definidos cada uno de los puntos que yo les estoy haciendo la sugerencia que se haga para que podamos leer primero, interpretar los resultados y luego a partir de eso poder tomar acciones para poder enrubar el FMLN, ese instrumento histórico que hemos tenido de lucha en El Salvador. Es importantísimo partir de eso, aceptar los resultados implica que nos inseremos y aceptemos nuestros errores y también nos disculpemos con esa militancia, con don Juan, con don Pedro que viven en las comunidades del Bajo Lempa, en las comunidades de Santa Marta, en las comunidades de Morazán, que lloran, que gritan, que ríen o que le duele cuando el FMLN cae en este problema. A esa gente, a toda esa gente salvadoreña que nos endosa el respaldo, también le debemos una disculpa sincera. Es que nadie ha dicho que por pedir disculpas nos vamos a hacer menos. Ahora la base es la que debe de alzar la voz y es la que debe de exigir, oí ven, no debemos de pedir, debemos de exigir porque son nuestros derechos que la actual dirección y la que viene haga las cosas como debe ser. Primero, la dirección debe de aceptar que ha cometido errores y ha cometido errores en todo tipo de sentido. En todo tipo de sentido han tomado decisiones que han afectado gravemente la conducción partidaria. La conducción partidaria. Entonces, la dirección, ¿cuándo se equivoca? Cuando nos rompe, por ejemplo, lo que nosotros veníamos luchando desde las épocas del 70, 60, porque no teníamos espacios de participación, porque había represión, porque nos quejábamos del nepotismo del PCN, porque lo llevaban la gente y obligábamos que votara por el partido. En algunos casos hemos tenido de nepotismo dentro de nuestro partido que nos ha hecho daño. Y esas son las responsabilidades de la dirección. No, si yo también reconozco que ha sido una dirección que nos ha llevado a dos victorias en el tema de la presidencial. También le reconozco eso, pero han habido errores. La gente, fíjate en la comunidad, en la escuela, en el cantón, en el bus, en el mercado, lo que nos dice. No, es que la dirección del partido se olvidó de la base. Es que la dirección del partido ahora andan en vehículos suntuosos y no se bajan. No, es que ahí está Julano que es hijo de tal dirigente. Nosotros como partido revolucionario no podemos hacer eso, si por eso hemos luchado durante años. Por eso ha luchado don Rosendo allá en el cantón. Y unos empuñaron las armas, otros murieron, otros estamos lisiados, otros tenemos papás y mamás que se nos fueron en la guerra. O sea, por eso, por luchar, por romper ese tipo de cosas en el nepotismo, en creernos que ya solo nosotros tenemos la verdad, que no puede haber otro que nos opine diferente a nosotros porque creemos que es contrincante. Otra gente que se alejó o que la alejaron o que la excluyeron por pensar diferente, por hacer observaciones como las que estoy haciendo yo hoy. Quizás hoy a mí al final va a ser el punto hacerme a un lado, pero si ese es el precio que tengo que pagar, lo voy a pagar como militante de este partido. Pero eso es lo que ha pasado en el pasado, cuando alguien ha reclamado o cuando alguien les ha hecho una observación, dice eso de derecha. ¿Ves? Entonces hemos ido alejando a un montón de personas, muy importante. No digo que las personas en general no son importantes, pero hay cuadros, hay personas que se nos han alejado de este partido por eso, por estar cerrado, por no aperturar, por no entender que esto es algo colectivo.